Yara suruco y bololito suru Adamasano y bololito suru Suruco y ni de mi manga Ma kelefe ma ubeñono ma kelefe Ma kelefe ma ubeñono ma kelefe E sabumano Yara suruco y bololito suru Je que lo peñono ma kelefe Ma kelefe ma ubeñono ma kelefe Ma kelefe ma ubeñono ma kelefe Suruco y alemua ma kelefe Que me ubeñono je quelefe Per asuruco y ni fongo Je que le infe ma ubeñono ma kelefe Ahi ma kelefe so ma uyeno Non so ma kelefe Madago ma kelefe ma ubeñono ma kelefe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!